Esto no lo sabías. Un hombre de 99 años se divorció de su esposa de 96 después de estar casados 77 años. Él se enteró que ella le había sido infiel en 1940. El tornado no mata, sino las cosas que la diferencia de presión de aire levanta del suelo. Existen unos lentes de contacto que permiten ir arreglando la visión mientras dormís. El método se llama ortoqueratología y consiste en que mientras se duerme, la córnea se va adaptando los lentes hasta corregir totalmente la visión. Así es la bolsa donde transportan combustible los aviones. Este padre se hizo un tatuaje para asegurarse que su hija de 6 años no se sintiera sola. Una mujer del vecindario de Palm Beach, en Florida, llamó a la policía porque escuchó gritos que pedían auxilio desde la casa de su vecino. Cuando la policía llegó al lugar, se llevaron la sorpresa que los gritos provenían de un perico llamado Rambo que tenía el vecino. En 1978, el piloto Frederick Valentich y su avión desaparecieron en Australia. Su última comunicación fue, Melbourne, ese extraño avión está flotando por encima mío. Está flotando y no parece un avión. Esta imagen fue captada mientras se incendiaba un aerogenerador en Holanda. Se le llamó el último abrazo. Uno de los dos electricistas saltó y el otro murió calcinado. Se encontraron 17 pozos gigantes y profundos en Siberia, Rusia. Este fue el último encontrado. Un niño australiano de cuatro años llamado Billy asegura ser la reencarnación de Lady Di. Su padre contó que su hijo comenzó a los dos años a hablarle de la familia real y un día señaló una foto de Lady Di y dijo, mira, soy yo cuando era una princesa. El primer bombero en morir durante la tragedia del 11 de septiembre fue un hombre llamado Daniel Sur. Falleció al ser impactado por una persona que había asaltado. María Antoñeta de las nieves, la chilindrina, ha conquistado el título récord de la carrera profesional más larga de una actriz, interpretando el mismo personaje infantil con un total de 48 años y 261 días. El famoso actor Anthony Hopkins no parpadeó en ninguna escena de la película El silencio de los inocentes, debido a que el actor vio un video de Charles Manson donde no parpadea durante toda una entrevista. Henry Cavill casi pierde un papel por jugar World of Warcraft. En 2013, antes de ser elegido como Superman para Men of Steel, Henry Cavill había pasado por el rechazo de tres personajes, Edward Cullen en Twilight, James Bond y en 2006 ya había intentado dar vida a Clark Kent en Superman Returns. Un equipo de fútbol llevaba cinco partidos sin meter un gol, así que sus seguidores decidieron ayudar a su manera, apuntando con flechas a la portería. Él es Willis Haviland Carriera, el inventor del aire acondicionado. En Zumba, Indonesia, se encuentra un refugio para caballos de carrera retirados. Ahí viven libres hasta sus últimos días y son cuidados por especialistas. En 1994, científicos descubrieron montañas más grandes que el Everest, a 660 kilómetros de profundidad. En 2017, un grupo de hackers de Anonymous eliminaron más de 10.000 sitios de abuso infantil que había en la Dark Web, algo que el gobierno no pudo hacer en los últimos 10 años. China desafió el vértigo de sus habitantes una vez más. El puente Rushi tiene dos pisos de altura y se encuentra a 140 metros de altura. La hija de Johnny Depp casi muere a causa de una infección provocada por E. coli y tuvo una estancia muy prolongada en el hospital. Para agradecer su cuidado, Johnny Depp se disfrazó de Jack Sparrow y leyó cuentos a los niños durante cuatro horas, además de hacer una inmensa donación. A partir del paralelo 70 grados, está totalmente prohibido adentrarse, fotografiar o sobrevolar la Antártida. Esta es una foto de los anillos de compromiso que fueron retirados de los dedos de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Esta cinta de correr apodada La Bestia es la más grande del mundo. Mide 3 x 4,5 metros. Este es el traje de buceo más antiguo del cual se tiene registro. Pesa 90 kilos y está hecho de cuero. Científicos desarrollaron robots de esperma que traslada hacia el óvulo a los que presentan menor movilidad. La esposa de Bob Marley, Rita, recibió un impacto de bala en la cabeza que estaba dirigido a Bob Marley, en Kingston. A pesar de eso, sobrevivió gracias a sus gruesas rastas que frenaron el impacto del proyectil. Pistantrofobia es el miedo a confiar en las personas debido a las malas experiencias pasadas. Rowan Atkinson ha sufrido problemas de tartamudez durante toda su vida, razón por la cual fue rechazado de todos los personajes a los cuales se postuló en actuación. Entonces decidió comenzar su propio show, Mr. Bean, que lo llevó a la fama mundial, haciendo reír a todos sin decir una sola palabra. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, que subo contenido todos los días. Chau chau.